Hola, muy buenas, ya estamos aquí otra vez, después de bastante tiempo sin grabar vídeo, no lo podéis imaginar, pero bueno, tenemos problemillas ahí con el canal, aunque esto lo estaréis viendo semanas después, pero realmente la grabación ha sido justo después, así que bueno, estoy un poco aturdido todavía por ello. Aquí estamos con la segunda parte de la demo, de Life of Pi, una demo bastante larga, con jefes, mini jefes, y bueno, además es muy larga, depende de lo bueno que sea, claro, en mi caso me tiré unas horas, me tiré unas horas, la gente que se le va a pasar media hora, pero a mí, vamos, no sé si me tiré 3 o 4 horas o 5 horas, bastante, bastante. Aquí estamos con un mini jefe de estos, esto en teoría no debería dar mucho problema, si sabe jugar, yo lo primero es que juego un juego que requiera un poco de parry, como veis no hago ni uno, intento simplemente esquivar y tal, estilo Souls, y bueno, no sé bien lo que hago y acabo muriendo, ¿vale? No tiene mucho misterio. En este gameplay, a diferencia del primero que hice de la demo, voy a intentar hablar más, bueno, de lo que está pasando y tal, porque ya en la primera parte creo que expliqué bastante todo, todo de las mecánicas y todo lo que al menos yo entendí, así que nada, aquí vamos a centrarnos en el juego, sin más. Como veis, no esquivo ni una, los bichos son fuertes, son como marionetas en este caso, muchos son marionetas, por ahora no me he enfrentado, que yo recuerdo a ninguno que no lo sea, bueno, sí, al burrito ese, que luego más adelante veréis, aunque, bueno, como es tradición en este canal, corté la pelea contra el burrito, así que no la tenéis, simplemente me vení con la cabeza del burrito puesta. Fue una pelea bastante sencilla, más fácil que este bicho incluso, lo maté a la primera, no tuvo mucho misterio, la verdad, pero bueno, hubiera estado bien tenerlo, pero a ver, y por no repetirlo, porque soy un poco vago, pues no la vais a tener aquí en este canal, pero no pasa nada, ya os digo que es fácil, y tengo a la cabeza del burro, que es lo importante, luego lo veréis y ya está. Aquí habéis visto que recupero la poción, dándole ese golpe final para recargar, muy importante, porque las pociones me las bebo como agua en verano, o sea, como en todos estos juegos, pues mira, ahí intento hacer un amago de parar, o bloquear, o lo que sea. Aquí todavía no sabía hacer ni bien los críticos, ¿veis? Se me acaba de ir el momento de hacerle un ataque crítico, era cuando tenía la cosita esa blanca alrededor de su barra de vida, pero bueno, no sabía todavía bien, estoy jugando un poco aquí a las dadas, ¿vale? Pero bueno, le he matado al bicho, vamos a ver qué tiene el cofre, subo con la caquilla, a ver, vamos a ver. Un amuleto de vida, ah, bueno, pues no era tan caquilla, pero el amuleto, es que esto lo dabé hace ya un mes, y ahora lo estoy editando, porque con todos los problemas que he tenido, pues yo no sabía si iba a tener el canal, ni iba a tener el canal, o se acabó, entonces pues ahí lo tenía ahí guardadito. Y aquí veis aquí al señor de la porra, que bueno, se ha dado la vuelta con el sensor que tiene para localizar a muñecos con el pelo largo, como el mío tiene, hay unas melenas que no veas, pues claro, en cuanto ha venido un viento y me ha movido el pelo, pues el que ha dado la vuelta y ha venido por mí con la porra en alto. Así que bueno, aquí estoy parando, pegando y comiendo unos porrazos que a Pinocho no le vale a crecer la nariz por los porrazos que tiene, ¿sabes? Se le va a quedar ahí chata, chata, le va a quedar pequeñita. Así que bueno, ahí toma, toma un porrazo, para que vuelva a Pinocho, ahí me curo, va bien la cosa, ya me he gastado dos pociones y no le he quitado ni un cuarto de vida. Este bicho, no es por haceros un spoiler, pero ya voy diciendo que haré una compilación ahora con musiquita y tal, la que me apetezca, ya lo veré, porque no quiero aquí haceros perder mucho tiempo, es solo ahí un poco de gameplay ligerito. En este caso me gusta poner siempre un primer try para que veáis como llego de verde normalmente porque no doy ni una. Luego es verdad que suelo poner todas las muertes, las que veis son todas, no me invento nada, no hay más que no ponga, lo que pasa es que pongo nada más en el momento de la muerte normalmente para no esperar ahí cinco minutos a morir, que a veces hace aburrido, y luego ya pongo el último try, muchas veces se nota que he aprendido algo, otras veces es casualidad, bueno, pues depende, ¿no? Normalmente más casualidad. En algunos jefes me ha tocado aprender porque he tenido que hacer bastantes tries, pero en la mayoría al final si hago cinco o seis tries, no me da tiempo mucho a mí aprender las cosas, la verdad que a lo mejor a otros sí, pero estáis hablando con un gamer muy poco profesional y un señor ya mayor con reflejos reducidos y tenéis que tenerlo en cuenta. Así que bueno, ahí ya recupero una poción muy útil, seguro que la tomo rápidamente, le tengo donde quiero a la marioneta, ahí casi me da, me hace bebles y me pone la cara del revés, pero soy paciente, me ha dado un codazo en la cara, ahí se ha puesto rojo y hala, ven, compilación, vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos de nuevo después de esas pequeñas muertes, rápidas, sencillas, y casi indoloras, aquí es otra vez con la marioneta, como veréis ahora ya sigo sin hacer parrys, lo sigo haciendo mal, pero eso sí, tengo un miedo que no ves, o sea, le doy un golpe, me voy para atrás, me vuelvo para mi casa, o sea, es tristísimo, estoy, le araño un poquito con la espada esta que la hago menos que cosquillas y luego me vuelvo, ¿vale? Me cogí la pila esta equilibrada porque dije, bueno, por probar, a ver qué pasa, normalmente suelo jugar con armas de destreza, que aquí supongo que hubiera sido el estoque este pequeñico, pero me cogí esta para probar y bueno, supongo que al final escalará bien, pero ahora al principio como escala peor que las otras, pues no escalar, yo escaré lo suficiente y hago poquito daño, ¿vale? Pues, o es la impresión que me da a mí, no sé, el juego está hecho para que hagas ese daño, pero es verdad que los combates tienes que hacerlo bien, con parrys y tal, y son largos, aún haciéndolo bien, ahora en estos mini jefes y el primer jefe y tal, como veis, lo hice bastante mal, porque, bueno, al final la base de intentos y la fuerza bruta, pues te acaba saliendo una de las veces, ¿no? Pero en este vídeo ya veréis, veréis el dolor, lo que experimenté fue, bueno, pues tomo una tortura, así que ya lo veréis, ya lo veréis, al final ahí veréis la evolución de cómo empecé, como con este bicho, plan, te pego, me voy, te pego, me voy, a ver, a ver qué pasa, y al final acabé, bueno, a ver, no voy a decir que acabé siendo un maestro, porque no, pero claro, después de más de una ventana de intentos, no voy a decir exactamente cuántos, y que ya lo contáis, pues ya al final acabas aprendiendo los movimientos, acabas aprendiendo cuándo hacer los parrys y es cuando realmente empiezas a ver el código de matas, ¿vale? Espero que entendáis la referencia, pero empecé a ver los numeritos verdes salir y ya empecé a hacer algún parry, alguna cosa y aunque, bueno, igualmente no le mate mucho dado, porque ya lo veréis, el bicho final de la demo es duro, por eso la demo puede durar lo que queráis que dure, porque claro, ese bicho, como no le hagáis parrys y queréis matar a los brutos, yo creo que os puede durar una decena de horas la demo, ahí a los brutos, eso, o si le veáis demasiado, ¿no? Si veis con mucho nivel también, pero yo no quise farmear nada, ni mirar guías, ni mirar info en ninguna parte, fui ahí un poco a ver, a la aventura, ¿no? Que es, o mejor se experimenta esto, ahí recupero una poción, casi me mete con el hombro en la cara, el señor la porra, que tiene una mala leche que no veas, ¿vale? O sea, este bicho es un mini jefe recurrente, ya es una vez que sale, pero este se nota que estamos en una zona de más nivel, y bueno, espero que luego no se conviertan en bichos normales, porque si no este juego yo creo que no me lo paso. Lo jugaré cuando salga, porque encima tengo la Xbox, así que tengo Game Pass, ya te había pensado comprármelo igualmente, pero ahora ya con esto, 100% seguro, lo voy a jugar y espero que no me den mucha guerra estos bichos, porque aquí en la demo, la verdad es que con este me tira a lo mejor entre los paseos y todo, media horita, o sea, parece que no, pero juego de macho. Ahí se me iba la vida, le he matado, soldado, como veis, le da muchas pociones, mucha vida, de soldado. Ahora voy a cortar y aquí estoy haciendo una misión que me encontré, que estaba al lado del señor de la porra, que es una mujer que dice que ha perdido a su hija o algo así, si queréis ya lo hacéis vosotros, que es interesante, no sé cuántas misiones tendrá este juego, ni cómo interesantes serán, ni sean importantes para la trama, porque es verdad que en esta por ejemplo tuve que mentir, ya lo veréis ahora, pero bueno, la verdad es que a lo mejor sí influye luego en los finales, no, a lo mejor hay alguna que sí, en este caso solo vi esta, he hecho un corte aquí para mucho más adelante para que veáis la progresión de esta misión, pero no hablé con la señora, me dijo que estaba en una especie de plaza cerca del ayuntamiento, allí fui y me encontré a este, no sé si mi jefe, yo creo que no, que esto simplemente es un bicho un poco más fuerte de lo normal, porque claro, este comparado con el de la porra no es nada, aquí como veis tengo la cabeza del burrito, el burrito que le di lo suyo, pero bueno, no lo grabé, ya os he dicho, es lo que hay, es lo que hay, lo siento mucho, ya iré mejorando e intentaré grabar las cosas cuando las haga, pero a veces pues se me despista el botón y me pongo ahí, me emociono jugando y cuando me he dado cuenta, y digo, guau, que han pasado, que no lo ha acabado, y nada, que se le va, aquí le estoy mareando, como veis los parrys voy a por su ausencia, cosa que en este juego, que es un Bloor Kiro o Sekiborn, o como lo queramos llamar, pero yo creo que es un poco mezcla y vienen muy de los parrys, más que en Bloor Kiro, y no hago ni uno, le pego un par de golpes, me voy, le pego un par de golpes, me voy, soy muy cobarde, un poco barro con la cabeza de burro más, así que nada, ya le he matado, vamos a buscar el, bueno, aquí se pone que buscamos a su hija, pero en su lugar nos encontramos a la marioneta, y aquí veis, vamos a ver lo que dice el bicho, están planteándose a la marioneta, habla él solo, y al final pues vamos a ver a la señora, y le damos la marioneta, la señora está un poco cegatona, estilo Miyazaki, entonces pues claro, no diferencia a una niña de una marioneta, así que le damos aquí, no hay diferencia porque es una marioneta de su hija, no lo sé bien porque el lore de este juego, como os digo, lo que juega hay poco más, le damos aquí a la bicha y nos pregunta que si es bonita, si es adorable, y aquí pues, aquí nos falta, queremos que mentir o no, en mi caso pues, mentir, miente Pinocho miente, así que le decimos que sí, que sí, que es muy bonita, que sí, uy que bonita es, ha venido llorando por el camino, y nada, y aquí acabamos la misión, pero bueno, para que sepáis que está aquí, por si quieres hacerla, nos da alguna cosilla útil, y poco, vamos ya por el jefe, no os lo he dicho, pero lo que nos ha dado la señora es un disco, para poner el tocadiscos del hotel, que se pone musiquilla de fondo, estilo, bueno, puro Warcraft, las panas sonoras y tal, o en Kirby, bueno, pues eso, para tener tu musiquilla personalizada, aquí tenemos la cinemática del jefe final de la demo, vamos a echarle un vistazo, a ver, un vistazo, a ver, bueno, bastante impresionante el trailer, aquí veis al bicho, tiene la cara como la del policía este, que va tan chufando con la porra bastante, así que luego tuve pesadillas con estos bichos, esa cara la veía en sueños, creía que era mi profesor de inglés, de pequeño, que venía a poner meceros o algo así, porque vamos, tengo unas pesadillas que no ves, el bicho este tiene ahí más cara, pero en chungo, debe ser el jefe de policía, y en vez de que un porra viene con unos brazos, que son cuatro veces las porra, y aquí tenemos ya el combate, como veréis, me dedico solamente a intentar esquivar, cosas que se puede, pero que es más complicado, y entenderéis por qué, o lo voy contando también, que puede ser, no me hace de robar, ahí lo he hecho en un parry, intento hacer cosas, porque los ataques rojos, o los esquivas, o el parry, no puede ser un block, ni nada, aquí hay un momento, que intento solamente esquivar y bloquear, pero como pega a veces un poco lento, pues digo bueno, si le bloqueo, luego le voy recuperando vida, y bueno, no pierdo tanto, aquí se está viendo, no va mal la cosa, la cosa funciona, pero lo malo es la fase 2, en la fase 2, ya si no haces tus parrys, tienes un problema, porque si no haces tus parrys, no le pones en el estado, para luego hacerle el ataque crítico, y aturdirle, y hacerle el ataque fatal, ese o como se llama ahora mismo, que ya no me acuerdo, y entonces, como veis, su vida tiene una barra roja sombreada, que si te pega, se recupera su vida, que pasa, que en la fase 1, está más controlada la cosa, en la fase 2, el señor se desmadra, en el cara policía este, y claro, hay un momento, en que yo decía, al igual, no le estoy haciendo daño, porque claro, yo le pegaba, y veía, yo había perdido todas mis pociones, aquí, aquí está en fase 2, entra en fase 2, como veis, como no le ha hecho el crítico, tiene toda esa parte roja, entonces, lo que me pegue, se cura, y da la impresión, pues que no le hace daño, porque claro, en cambio, si le hacéis el crítico, que ya lo expliqué en el otro vídeo, eso, desaparece, esa parte roja sombrea, desaparece, y se queda ya, hasta la vida que tenga, ya no se puede curar, entonces, veis, todo el daño que me está haciendo, se está curando, cada vez más, cada vez le sube más la vida, entonces, claro, yo le tenía mitad de vida, más o menos, y bueno, me va subiendo, me va subiendo, cada daño que me hace, y encima, que no le pego nada, pues, pues la cosa está complicada, veis, le ha recuperado, la mitad de la parte que tenía sombrea, le ha recuperado, ya ha dicho, así que bueno, pues, este jefe, os recomiendo hacer parry, es un poco en el juego, será útil, así que, voy a morir, ya os lo voy diciendo, y en una compilación de muertes de las gordas, disfrutarla, y nos vemos luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya habéis visto la compilación, espero que hayáis disfrutado, del sufrimiento extremo, de como a un ser humano, le han humillado, y dejado lo más posible, me tiré, hora y media, por lo menos, para lograr esto, aquí ya, como veis, voy haciendo más parry, más cositas, es verdad, que me costó, me costó bastante, el bicho este, al principio, me diqué solo a, esquivar y tal, como os he dicho, luego ya, me di cuenta que, la clave era hacer, parry críticos, y tal, veis, ya más o menos, no siempre, pero cuando no hago parry, intento hacer un block, intento esquivar lo menos posible, aquí, bueno, pues no siempre me sale, aquí menos que conmigo bladas, pero no pasa nada, espero que le acabe matando, porque si no, me equivoca de try, ya me había equivocado antes, he cortado la grabación, porque, pues tampoco lo de editar, igual que grabar, se me complica, pues editar tampoco, mira, ahí le tengo el bon crítico, a ver si lo hago, ahí está, muy bien, y así por lo menos, cuando le meta, ahora, le he metido el ataque fatal, y como veis, le quita toda la parte romper, hoja sombrera que tenía de vida, y va a entrar en fase 2, y como no me aparte, pues me va a dar, pues es lo que me ha pasado, el caraburro este, que no apende, esta hora y media, pero, esperáis si, ahí bueno, todo se puede hacer parry, prácticamente todo, este ataque creo que no se podía, no se puede hacer parry a las mafias, no quiero hablar de más, creo que si se puede, pero no sé si a todas, o a las áreas no, a los ataques si podía, así que, bueno, me empecé a intentar hacerlo, aquí no lo parece, pero, lo que no estáis, era solo, intentar tal, esquivar tal, y aquí ya, como veis, parry, 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 para ir quitándole esa barra de postura, que no se ve, para luego matarle, aquí me ha hecho el agarre este, que me lo hizo la mayoría de las veces, porque, de esquivar, pues no se me agarraba muy allá, y eso no se puede hacer parry, claro, es un agarre, pero esto si se puede hacer parry, entonces, empiezo el parry, esquive, aquí como veis, está la cosa complicada, pero bueno, si, creo que aquí me he dado que poner modo neo, intentando parar todo, porque si no, no empiezo a hacer parry de todo, pues no, no lo mato, no lo mato a bichos, es asqueroso, aquí voy a recuperar una poción, como veis, ahí, pum, poción recuperada, el agarre que lo esquivo, este bicho, a mi me costó, supongo que a vosotros no, o a muchos de vosotros no, pero aquí ya le voy teniendo, como veis, aquí le he hecho hacer una cantidad de parry, si por años fría, interesante, porque si lo hago, le puedo meter en el estado este, para el ataque crítico, y entonces lo puedo matar, es lo que acaba de pasar, le he hecho un parry crucial, y aquí ya, pues como veis, le meto un par de golpes, lo tenía terminado, para poder hacer luego el crítico, y al, le mate, prácticamente sin esfuerzo, pero bueno, yo supongo que, que este juego es el típico, como Sekiro, que, si no haces parry, y te cuesta mucho, cuando ya te acostumbres a hacerlo, pues, la cosa irá fluida, y los siguientes jefes serán más sencillos, aquí ya, para acabar la demo, porque he acabado, me he ido al Hotel Cat, otra vez, porque voy a hablar con Gepetto, que me lo encontré al lado del señor del burro, que no lo grabé, pero, pero estaba ahí, metido en un, en un chabolo, y me dijo que bueno, que cuando acabara que fuera a verle, así que, le estoy buscando por el hotel, porque no muy grande el hotel, pero como, no tiene mapa, pues estoy más perdido, que un burro, pues en un aparcamiento, que es lo que veis, un burro dando vueltas, le estoy buscando, aquí me encuentro una puerta abierta, y aquí le tengo, al señor Gepetto, a ver que me cuenta, es un cachondo, dice que nos quiere mucho, pero que nos va, a mandar lo más peligroso, que se le ocurra, un cachondo, y de peta, con la pelamera que nos lleva, ahora creo que nos está introduciendo, para una posible misión, que seguiría el juego aquí, como es la demo, aquí lo cortan, pero seguramente, esta línea de conversación, sea para ello, aquí nos dicen, que reunamos cuarzo, para mejorar nuestros poderes, ahora lo veréis, porque luego, aunque acabo la demo, hice una pequeña grabación, de como podemos subir, una especie de árbol de talentos, utilizando el cuarzo, para mejorar esquive, recuperación, pociones, ciertas cosas, entonces para eso sirve, y bueno, con estas letras, acaba la demo, ya parece, ahora, aunque nos deja continuar, ya me fui a la zona, que deberíamos de poder seguir, y hay unas puertas cerradas, que nos deja avanzar, pero pongo un pequeño cacho, donde se ve, lo de los talentos, que os he comentado, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, si es así, darle un like, suscribiros, o lo que queráis, jugaré al juego, espero que vosotros también, y que me deis vuestra opinión, a mí me ha gustado bastante, he leído por ahí, he visto, después de haber jugado yo, críticas positivas, pero también críticas negativas, yo comparto más las positivas, es verdad que, que yo creo que el juego, aunque haya gente, que le parece un poco rudo, el movimiento y tal, pero yo creo que es porque, con esto se puede mejorar, con esos talentos y tal, entonces claro, si te dan un movimiento, muy ágil de primeras, pues luego a lo mejor, romperías un poco el juego, entonces bueno, lo dejamos yo por aquí, muchas gracias por haber estado ahí, hasta el final, y un saludo, hasta luego, hasta luego, hasta luego,